La información que me tocó a mí es que el Alfa, ustedes lo vieron con un video que estaba abrazando. A mí me gusta, permiso, a mí me gusta que tú de esa noticia... La digo yo. Que tú la des porque tú un tiempo atrás me dijiste que el Alfa no iba para ningún lado. El hombre. Y hasta hablaba para allá también, eso no es. Dime ahora. Entonces el Alfa va a salir en la película Rápido y Furioso 9, a lo que se ve. Ay Dios mío, no va a haber que lo aguante. A lo que se ve, pero ahí salió en el Super Bowl. No va a haber quien lo aguante. Ahí salió en el Super Bowl, el Alfa dando pasos mientras el Alfa... Sellando. ¿Cómo que dijo el Alfa? Mientras el Alfa está durmiendo. Un minuto más y le daña la presentación a Shakiri Yeri. Pregunto yo, el Alfa está en cine Rápido y Furioso 9 y el Alfa en su casa tranquilo. Se quilla la lapicita conmigo. Tú verá ahorita, tú verá la red de... Se quilla, me come, me come, me come, ¿por qué me come? Tú verá la lapicita ahorita, más rápido que ríos. Hay que hablar con el Alfa. ¿Con quién? Acá hay cual, cual. Los lapicitas van a poner más rápido que ríos. Cuando ríos ya venga aquí, yo, ¿eh? ¿Qué es lo que esta muchacha lleva con ese? Bueno, nada, felicidades para el Alfa. Un saludo a DJ No, que está por ahí. Uno le tira por Instagram ahí y no quiere responder. Ya es, no lo había visto bien. Ahora, ¿por qué no lo vimos? Aquí está como encondidito, ¿eh? No, muchachos. Señores, así que felicidades para el Alfa en esta película rápida y furioso 9. Señores, el mundo, como dice Manolo. Hay que hablar con el Alfa, un antes y después del Alfa, ya. Señores, ya no es como antes. Está internacional. Pero, yo me gustaría saber, puede ser un cameo. ¿Cameo qué se dice? Cameo es como que cuando tú sales, aunque tú seas el tipo que pase el agua. No, porque... Lo que sea. Yo cojo no un cameo. Yo cojo... No, está bien. Yo cojo hasta pasar... No, así, mira. Caminar, caminar. Así, ¡fuah! Ahí, ya. Salió Camo que lo matan de una vez. Una traducción y lo matan. Yo soy muerto. Yo quiero ser muerto. A mí me dijeron un papel. ¿Y cómo fue el papel? ¿Cuántos minutos tú duraste? No sé, yo llegué y tres segundos me mataron. Sí, porque... Eso no, no. Eso pasa. Fuera de coro, el movimiento urbano debe sentirse orgulloso del Alfa que está dando. ¿Cuándo es que el lápiz? Yo lo voy a ver reconociendo hacia... No, no, porque el lápiz, su arrogancia no funciona fuera del país. Ay, Dios mío, señores. Eso que yo doy ahorita... Los lápicitas te van a comer. Tú veras que te las redes. Yo soy fanático del lápiz, pero usted no puede ser tan arrogante. Usted a veces tiene que dejar fluir en otros países. Eso no funciona. Dice que usted es fulano. Ustedes no lo conocen. A ustedes no lo dejan entrar. Mira lo que hizo Moza La Para. Moza, para entrar a esa fiesta de Road Nation, siendo parte de... Tiene un equipo que lo va a manejar. Mira, cómete ese bizcochito. No te comas dos. Mira, vamos a moverte por este lado. Ven por aquí ahora. No, porque eso no es a lo loco. No le digas que... Yo llegué y... Espera que ya se tire toda la foto. Entonces tú vienes una foto, fulano. El lápiz ahí, tú entiendes. Ese es el problema. Y Eme, uno de los mejores, uno de los mejores ponentes de rap que tenemos nosotros. Tú lo acabas y después quieres limpiarlo. Antes de irnos a la pausa, saludo a todos los políticos que nos ven, porque ayer me chinchada uno, pues sí, él me quería comer... Ayer yo vi a Juan Bosito, que hizo una sesión de fotos y la publicó en Telenor. Él le estaba dando su bien. Él puso como 30 fotos. Él puso un, ¿cómo que llamamos? Un álbum de fotos. En el comentario abajo de Riche y Jason, un álbum de fotos ahí. ¿Sigue diciendo que él no era peledeísta? No, yo dije que cuidado, porque Juan Bosito no era de Leonel. ¿No era de Leonel? Sí. Ah, entonces yo estaba diciendo... ¿Y él no era que estaba protestando en contra de la gente de Danilo aquí? Sí. Entonces, ah, ¿ahora ya de Danilo? Peledeísta. Ah, no se sienta mal, porque estamos hablando en base de lo que usted ha hecho, y es así. Señores, vámonos a una paz, y cuando retornemos tenemos un invitado especial con nosotros, joven empresario, ¿eh? Eh, le dicen que... El presidente de la juventud es PRM, no comience a disfrazarme las cosas, que ese es el problema tuyo. Yo te pregunto un tono, tú, tú eres parte de ese círculo, yo te estoy informando. Néstor quiere vivir con un disfraz. ¿Qué? Que tú quieres vivir con un disfraz. Esa semana está picante. Hoy, hoy, Jason, el jueves lo psiquió. Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos a Jason. Al otro, eh, cuando la agenda esté vacía, que va a venir. Ay, ¿cómo así? Cuando la agenda... No, 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 no Gracias por ver el video.